Gracias Andrea por venir. Bueno, el espacio de arte que tenemos en la clínica, que se llama Adolfo Gols, es un espacio de arte en donde distintos artistas entrerriano exponen durante todo el año sus obras. Esa es una iniciativa de Adolfo, por eso lleva también su nombre, y que ahora sigue la doctora Obay. Hace ya 20 años, por eso el número 20, que se viene haciendo esta exposición infantil, que surge como una iniciativa de poder mostrar a nuestros pequeños artistas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, bueno, como cierre de todo este ciclo de exposición de arte que se realiza en la clínica, termina con esta exposición infantil. La verdad que generar este espacio para que nuestros pequeños artistas puedan expresarte ha sido una alegría que se ha sostenido a lo largo de estos 20 años. Esta iniciativa, como te comentaba, surgió por un grupo de empleados y que gracias a la respuesta de los distintos directorios que han pasado estos 20 años se ha seguido sosteniendo y se ha podido realizar. ¿No es habitual que una clínica tenga un espacio dedicado a esto, al arte? Que cuando uno recorre un pasillo buscando cuál es el profesional que lo va a atender, se encuentra con este lugar, con otra esperanza, con otra particularidad. Sí, la verdad que es una visión que forma parte de nuestra cultura institucional. Creemos que todo lo que tenga que ver con la expresión, con el arte, con la música, por eso actuó un coro antes, que son de todos los empleados de la clínica, forma parte de esta manera de llevar adelante la atención a la salud, como una parte integral. Muchas gracias. ¿Orgullosa de lo que está colgando en las paredes? Hermoso, son hermosos los trabajos de los niños. ¿Y los chicos se enganchan enseguida con la propuesta? Siempre lo mando, hay muchos chicos. Empezamos con 40. 30 y pico, sí. ¿Y ahora? Y ahora son más de 100. 100. 100, sí. 150, llegamos a 180. ¿Y eso significa que la iniciativa no solo tiene sus frutos, sino que en este caso contagia? Contagia a todos. Todos, hasta los padres, digamos, ayudan y se incorporan en este trabajo de los niños. Y además tienen a Papá Noel. ¿Quién pudiera? Hola, Papá Noel. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un Papá Noel camuflado con el campeón del mundo. Sí, obviamente, obviamente, y con todo representándonos el campeón de Argentina. ¿Y qué hacen los chicos cuando lo ven a Papá Noel acá? Se ríen, te cuentan, te piden, te traen cartitas, te cuentan lo que va a pasar, lo que quieren, todo. Es hermoso, la verdad que es muy hermoso. ¿Este Papá Noel tiene Jojojo? Sí. Bueno, ¿lo dejamos para el cierre de la nota? Ahí está, Raúl. Y por aquí, ¿cómo es para los chicos? Llegar, ver las luces, la alegría de la Navidad. Y es muy emocionante porque yo acá, cuando inicié, traje mis niñas y hoy vienen madres, ya hechas madre con sus niñas, o sea, mis nietos. Así que es muy emocionante y lindo participar en este momento para los chicos. Gracias, doctor Bustos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecerle la presencia. Realmente es importante esto y que salga un poco del ambiente de la clínica. Quiero hacer una pequeña historia. Cuando yo empecé a trabajar en medicina, tuve un profesor que me decía que la medicina no es solo ciencia, es ciencia y arte. Y bueno, creo que después de tanto tiempo podemos volcarlo acá. El tema de la ciencia, que siempre tratamos de que la clínica esté en lo más avanzado de lo científico. Y también el arte. El arte en el ejercicio de la medicina y el arte por todos lados, que ayuda también en la recuperación. Y ayuda a nosotros a unirnos como grupo, como institución. Nos interesa mucho que todos los que trabajamos acá, no digamos empleados, porque todos somos un poco empleados en la clínica y empleamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en trabajar y en que la clínica crezca. Que todos estemos un poco más unidos. Y este momento del año, que es la finalización del año y la Navidad, que hace que todos sintamos que ese sentimiento de amor, de unión, se cristaliza. Bueno, volcarlo acá. En cuanto a la acción, a los dibujos como arte, a la música. Nosotros también implementamos, por suerte, con los pacientes de terapia intensiva, donde yo trabajo. Se han venido gente especialista en tocar el arpa a nivel internacional, en tocar música y le han dado a los pacientes. Realmente se respira un ambiente totalmente diferente. ¿Unicide la recuperación? Hay trabajos que demuestran que sí, pero independientemente de los trabajos, yo te digo, los momentos en los que estuve, que vino la música, uno se siente distinto. Hasta uno se siente curado espiritualmente. Doctor, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Este es el espacio de arte de la clínica Modelo. Y no nos vamos a ir sin la promesa que es Papá Noel. Así que quienes puedan pasar por este lugar y apreciar las obras de arte de los pequeños artistas y grandes valores que están dispuestas en sus paredes, bienvenidos sean. Y Papá Noel, lo esperamos para Navidad. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!